Ah, la verdad, mi amor, es mejor tener amigos que dinero, ¿eh? ¿A poco? ¡Claro! Ahora la supercuenta sortea 50 mil pesos diarios. Por cada mil pesos que ahorres recibes una oportunidad de ganar todos los días. Pero, ¿cómo prefieren tener amigos? ¿Quién tocó? El portero. Con la supercuenta ganar es cosa de todos los días. Banco Santander Mexicano.